Muy buenas noches amigos y muchas gracias por like y suscríbete. Like y suscríbete ahora para más alertas por México y Estados Unidos. Durante esta noche y madrugada del sábado, el frente frío número 19 se extenderá desde el oriente del Golfo de México hasta la península de Yucatán y sureste mexicano. En su recorrido ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, Tabasco y Chiapas, intensas en Oaxaca, muy fuertes en la península de Yucatán, así como fuertes en Puebla. Todas las cuales podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. La masa de aire ártica que impulsa al frente ocasionará una onda gélida sobre entidades del noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste del país. Evento de norte con rachas de viento de 100 a 130 kilómetros per hora en Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas de 80 a 100 kilómetros per hora en Tamaulipas y de 60 a 80 kilómetros per hora en las costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, norte. También, se pronostica oleaje de 4 a 6 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el Golfo de Tehuantepec. Asimismo, se prevé caída de agua nieve o nieve en sierras de Chihuahua, Norte, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, condición que se extenderá gradualmente hacia zonas serranas de Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Temperaturas mínimas de menos 15 a 10 grados centígrados con heladas, zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados centígrados con heladas, zonas montañosas de Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas, zonas montañosas de Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados e con posibles heladas, zonas montañosas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Morelos, Oaxaca y Chiapas.